Buenos días amigos, bienvenidos a Vlogmas Día 5. El día de hoy es miércoles y el día de hoy quiero acomodar mi cuarto. Eso es lo que vamos a estar haciendo hoy. Quiero limpiarlo y acomodar toda mi ropa. Quiero atender mi cama y quiero hacer muchísimas cosas en mi cuarto el día de hoy. Entonces eso es lo que vamos a estar haciendo. Les voy a enseñar mi cuarto para que vean cómo está ahorita, así sin filtros y nada. Se los voy a enseñar así cómo está. Entonces pues vamos. Ok, miren ahorita sí está mi cuarto. La verdad es que es demasiado, demasiado. Ni siquiera he tenido mi cama. Por acá hay muchísimas cosas. Acá hay mucha ropa que ni siquiera sé si está limpia o está sucia, la verdad no sé. En esa bolsa hay muchísima ropa que ni siquiera sé ni qué onda con esa ropa. La mesita de noche está desordenada, están cosas tiradas. Realmente es un cochinero que te corto ahorita porque no he tenido como mucho tiempo de ordenar, ¿saben? Siento que el día de hoy es el momento para hacerlo. Realmente mis cajones están muy desordenados. No hay un orden aquí. Mi maquillaje está muy desordenado. Hay muchísimas cosas que ya no ocupo. Aquí está ordenado. Pero por ejemplo acá ni siquiera sé qué blusas tengo. Ok, hay una lista de por lo menos cinco cosas que quiero hacer el día de hoy. Que es tender la cama, barrer, trapear, acomodar mi closet, lavar mi ropa y acomodar aquí. Entonces, bueno, vamos a comenzar porque es muchísimo... Listo, ya tenía la cama y así quedó. Y siento que con hacer tantito, por limpiar tantito la verdad se ve una diferencia. Se veía más cochinero y ahora que tenía la cama pues ya se va viendo mejor. Entonces, bueno, vamos a seguir. La segunda cosa de mi lista es que quiero arreglar esta parte de aquí porque la verdad no me gusta nada. Y es que ahí tengo la ropa que se cuelga y como aún no tengo closet, entonces la tuve que poner ahí. Pero quiero ver bien qué hay ahí y si ya hay algo que no uso o que ya no quiero, pues poderlo donar. Entonces, bueno, es lo que vamos a hacer ahorita. Ok, ya estoy aquí y voy a sacar todo lo que es la bolsa, así que listos para el desastre. Ok, ya estoy aquí. Ahorita voy a doblar todo y ver dónde lo voy a poner porque les digo que no tengo closet, entonces eso me estresa demasiado. Y ya voy a doblar todo lo que hay en este cajón y pues vemos qué nos hacemos, ok, ok. Muy bien chicos, pues ahora vamos a doblar toda esta ropa. Ok amigos, ya terminé de doblar toda la ropa. Y si ven no es mucha, o sea, se veía muchísima pero no es tanta. Y ahorita la voy a acomodar acá en los cajones. Ahora voy a pasar a recoger esta mesita que es la mesita donde a veces estudio. Entonces, bueno, vamos. Ok, ya terminé de arreglar esa mesita. Ay, esa mesita. Y ahora es el turno de arreglar la mesita de noche. Es la que está a un ladito de mi cama. Te las voy a enseñar. No hay tanto cochinero, pero pues sí, esto está, se cayó. Y acá adentro no tengo muchas cosas. Solo tengo estos dos libros. Y voy a poner aquí estos audífonos porque siempre se me están perdiendo y aquí pues ya los acomodo. Ok, esta es mi mesita de noche. Y ya la sacudí un poquito porque tenía tierra. Y entonces voy a empezar a acomodar lo que tenía aquí. Que es este cuadrito. Y estas florecitas. Y mi Alexa. Y mi torre. Y listo. Ya recogí mis cajones, que es en esta cajonera. Pero vean el tiradero que hay aquí de cosas. Entonces, ahorita lo vamos a organizar. Entonces, acompáñenme. Ok, como ven ya quedó esta área más limpia. Y bueno, faltan los zapatos. O sea, actualmente los tengo de que en este cajón. Pero está demasiado apretado. Entonces, también voy a ver qué zapatos ya no ocupo. Y si están en buenas condiciones, puedes donarlos. Bueno amigos, ya quedó. Y los zapatos que voy a donar son estos. Son unas chancletitas que están en muy buenas condiciones. La verdad. Pero como tengo otras, entonces. Siento que ya dos es mucho. Entonces, pues esas ya no las ocupo mucho. Y siento que a alguien más le podrían servir. Y estas botitas que están en súper buenas condiciones. Y bueno amigos, ya solo falta como barrer. Y solo falta como barrer y poner toda la ropa que voy a donar en un lugar. Y también los zapatitos. Y ya estaría terminada esta limpieza extrema. Amigos, se me olvidó mostrarles que ya como de aquí. Y pues nada más. Tengo estos cromos ya nada más para llevarlos a la cocina. Bueno amigos, esto es todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado mucho. A mí la verdad es que este día me encantó. Porque siento que hice un día muy productivo. O sea, limpié mi cuarto. Y saqué muchas cosas que realmente a veces nos aferramos a cosas que ya no necesitamos. Y la verdad yo soy una persona que se aferra a cosas que, no sé, como un pantalón que compré hace mucho. Y ya realmente no me sirve. Entonces siento que hoy hice eso. Y pues estoy muy contenta. Logré limpiar mi cuarto. La verdad es que había mucho desastre aquí. Bueno chicos, hasta aquí el video de hoy. Espero les haya gustado mucho. Les mando muchos besos. Y nos vemos en el video de mañana. Bye. Bye. Adiós.